Y por la manera, va de piquete. Se acomoda, tercera y última, le manda. ¡Y enorme! Cuajando su tercera oportunidad, Juan Pablo Franco. Por el equipo A de los charros de La Laguna. Y como La Laguna, ninguna. Ahí con las prendas. Que van directamente a la manga de Linson. Son dehorabuena lo que bien ha realizado el charro con sus tres oportunidades. Calificación de la oportunidad, pial de piquete de 22. Adiciona dos del relleno de madera. Uno por chorear y detener dentro del área de tiro. Y tres por quitarse el sombrero.